Toma, soltó mi hermana al tiempo que dejaba caer un par de libros sobre mi mesa de estudio. Aquí tienes dos libros sobre Lope de Vega para que empieces a echarles un ojo. Había casi dos estanterías llenas de obras de Lope y ningún fantasma detrás. Si quedas ponerle intriga al asunto, la verdad es que lo has conseguido, me he pasado el recreo olisqueando entre los libros de Lope. Pero todo era de lo más real y vulgar. Me quedé muda mirando los dos libros que había tirado encima de la mesa. Ninguno de ellos era el que yo había visto en la estantería del fondo de la biblioteca. No lo podía creer. Te aseguro que cuando yo fui solo había uno, el caballero de Olmedo. Nada más en la V, como en la V. Yo los he encontrado en la L, de Lope. Imposible. No puede ser, el apellido es Vega. Lope es el nombre. No salta de mi asombro. Pues será como tú dices pero el caso es que los libros están en la L, ni se me ha ocurrido buscar en la V. Puedes encontrarlos todos donde te digo. Si Felipe los ha puesto ahí, ¿será por algo, no? Por algo tendría que ser, era evidente. Esa misma tarde iría a hablar con el bibliotecario, no era lógico. Al menos suponía un alivio. Si los libros estaban en la L, ya no tendría que acercarme para nada al escondite del espectro gris en la estantería del fondo. No pude ni empezar a estudiar. En cuanto me espabilé de la siesta me acerqué al colegio. Felipe, el bibliotecario, estaba fichando unos libros nuevos y los registraba en el ordenador. ¿Dónde están los libros de Lope de Vega? Le pregunté sin dar siquiera las buenas tardes. El hombre dejó lo que estaba haciendo y comenzó a consultar la pantalla. Estantería 7L, en la letra L. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? Orden alfabético por apellidos, y Lope es el apellido, afirmó seguro. No, Felipe, Lope es el nombre, deberían estar en la V de Vega, insistí. ¿Vas a saber tú más que tu profesor de literatura? Me preguntó convencido. ¿Un profesor de literatura le había dicho a Felipe que Lope era un apellido? Me extrañaba. ¿Qué profesor de literatura? Le solté, impaciente por saberlo. Jesús. Me lo dijo hace tiempo. Yo tenía los libros en la I, pero él llegó un día con todos los ejemplares y me dijo que estaban mal colocados y que los pasara a la L. Yo se lo agradecí, ya ves, estaba convencido de que los había puesto en el lugar correcto y no era así. Gracias, Felipe. Ya los busco yo. Desconcertante y misterioso. ¿Tendría algo que ver la reacción incongruente de Jesús, su empedo por cambiar los libros de Sido, con el aparecido sin memoria? Hablaría con él. Quizá había sufrido un sobresalto como el mío y quería asegurarse de que nadie más se toparía con semejante espectro. ¿Y por qué quedaba un ejemplar en la estantería de la UB? Todo eran preguntas sin respuesta. Tuve que esperar al día siguiente para interrogar a Jesús. Salía de la clase de mi hermana cuando lo abordé por el pasillo. Después de haber sido mi profesor de lengua durante un par de cursos, tenía la confianza suficiente con él como para entablar una charla sin complejos. Él sabía también que me gustaba su asignatura y eso suele ser irresistible para un docente entusiasta. Hola, Jesús, lo saludé. ¿Podemos hablar un momento? Claro, ven al departamento. Parecía encantado de atenderme. Es sobre el trabajo que le has mandado a mi hermana. Me ha pedido que la ayude. Tiene suerte de poder contar contigo, pero no se lo hagas entero. La nota tengo que ponérsela a ella, objeto. Tranquilo, ahora necesita que le busque bibliografía. El caso es que, solo he encontrado un libro de Lope en la biblioteca. No habrás mirado bien, hay muchísimos, afirmo. Como para hacer varias tesis doctorales. Dudo que encuentres más en cualquier otra biblioteca de Madrid, si exceptuamos la nacional. Verás. No estaba muy segura de cómo abordar el asunto. Es que he mirado en la letra V y allí no están. Jesús puso cara de extrañeza, como si se esforzase en recordar un pasado muy lejano. Es muy raro, dijo para sí. Deberían estar allí, ¿verdad? Felipe me ha dicho que tú le sugeriste que los pusiera en la L, de tope. De pronto le cambió la expresión, parecía que su memoria hubiese resucitado de improviso. ¿Sí? exclamó. Pensé que los alumnos lo encontrarían mejor en la L y le dije que los cambiase. ¿Solo por eso? Mi pregunta sonó a desconfianza. Sí, eso creo. Su respuesta parecía insegura. La verdad es que no lo recuerdo muy bien. Debió de coincidir con la semana que estuve enfermo hace un par de cursos, porque lo recuerdo todo envuelto en una nebulosa. Sería la fiebre. Pasé unos días espantosos y tardé en reponerme. Creo que fue por aquella época. Pues ya sabes, cambió su voz, a buscar en la L y no se lo hagas tú entero, que lo trabaje ella. Descuida, solo pretendo que aprenda y que no yo haga para pasar el trámite, me justifiqué. De todas formas, si tienen alguna duda no dejen de preguntarme, aunque preferiría que fuese ella la que lo hiciera. Gracias, Jesús. La conversación no me había aclarado gran cosa. No me percaté de un detalle. Aún tardaría semanas en relacionar la nebulosa febril del profe con la aparición fantasmal de la estantería. V tanto misterio no hizo sino despertar mi lado más suspicaz y, con ello, unas ansias enormes de ir más allá en el asunto. Pero sabía que conocer más pasaba por revivir y asumir los sucesos extraordinarios que tanto me habían asustado, y volver a enfrentarme con el pasillo del fondo de la biblioteca, con todas sus consecuencias. Mi curiosidad, de nuevo, pudo más que mi miedo. Intuía que Jesús había experimentado sensaciones parecidas a las mías en ese lugar porque no me cuadraba subversión, tan difusa como los contornos de lo irreal. Por la tarde regresé a la biblioteca. Se encontraba más vacía y silenciosa de lo habitual, una sensación de tedio flotaba en el ambiente y hasta los libros parecían dormitar en sus estanterías. Saludé a Felipe, que me devolvió un ruido indefinido a modo de bienvenida, y avancé procurando mantener la mente en blanco hasta llegar a mi objetivo. Se sucedieron las sensaciones que preveía, las mismas que en la anterior ocasión. El pasillo continuaba gélido, el fluorescente crepitó y el silencio se hizo tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. El resto del mundo pareció desaparecer y me sentí sola en un universo paralelo al mío. Nada que no reconociese. Tanta evidencia casi me tranquilizó, empezaba a saber a lo que me enfrentaba. Pensé que algún extraño hechizo me había llevado hasta allí porque jamás, por mi voluntad, habría regresado a la boca del lobo. Llegué ante el único libro de Lope y lo extraje de la estantería. No esperé a que el fantasma tuerto me asustase con su único ojo por la rendija. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en el estante inferior, y lo invoqué. Dime qué quieres de mí. Gracias por regresar. Temía que no lo hicieses. La sombra cenicienta que ya conocía se deslizó desde el otro lado de la pared y vino a sentarse a mi lado. El frío y el pánico me hicieron tiritar, más cuando mi brazo sintió el contacto con algo semejante al hielo en estado gaseoso. No me atrevía a mirar hacia mi izquierda porque sabía con lo que me iba a encontrar. Escuché sus palabras dentro de mi cabeza y su agradecimiento me pareció pronunciado con el alma. Te ruego por Dios que no huyas, muchacha. O mi condena será infinita sin remedio. ¿Qué quieres de mí? Era la pregunta que él esperaba escuchar y la que yo jamás debí pronunciar. Que me ayudes a recordar. Su petición seguía siendo la misma. ¿Qué tienes que recordar? Mis propias palabras me sobresaltaron y me hicieron percatarme de mi atrevimiento. No sé quién soy, no tengo nombre. Y, lo que es aún peor, tampoco recuerdo el nombre de la mujer a la que amaba. Brotó en el aire un lamento que sólo yo podía escuchar. Me resistía a mirarlo a la cara, me bastaba su voz para aterrorizarme, pero podía intuir su semblante sobrecogido y trágico. Deambulo por la noche eterna de los perdidos. El tormento cruel que me invade tiene que ver con ella, cuyo nombre desconozco y cuyo rostro se me desdibuja confundido con otros. Sus palabras parecían dar vueltas alrededor de mí pero, en medio del vértigo que me mareaba, percibí la huella inconfundible del amor. Los fantasmas guardan sus sentimientos para la eternidad, son lo único que no muere. Lo demás son sólo sombras y humo. ¿Es de amor de lo que hablas? La pregunta no salió de mi boca pero, igualmente, él la escuchó. Ni mil muertes me harían olvidar este sentimiento inmenso que me hace morir estando muerto por una dama que vaga, como yo, fuera del mundo de los vivos. No puedo renegar de este veneno que me ensalza y me envilece, de este amor terrenal que me ata a una vida que poseí y que jamás volverá a ser. Me costaba comprender qué quería de mí, ignoraba cómo salvar a un enamorado atrapado por su pasión más allá de la vida y, por encima del miedo, quise buscar la verdad en su rostro. Dejé de mirar a un punto fijo al frente y me giré lentamente, al tiempo que notaba cómo el vello de mis brazos se erizaba y el olor a incienso llenaba mis pulmones. Me enfrenté a la mirada gris de su único ojo y comprobé que mostraba una aflicción tan grande como jamás había visto en rostro humano. Su ojo, terrible y doliente, estaba fijo en mí y de él surgía una súplica callada. Habla, dije sin dejar de mirarlo. Cuéntame todo lo que creas que debo saber para que pueda ayudarte, aunque no sé cómo recuperar un nombre escondido en el tiempo. Ni sé por qué has tenido que recurrir a mí, la persona menos idónea de este maldito instituto. No pronuncies tal palabra. Pareció estremecerse. ¿Qué palabra? Maldito, susurró. Yo estoy maldito desde hace una eternidad que dura casi 400 años. En todos tus días podrías imaginar un infierno más cruel. ¿Y qué hiciste para merecer ese castigo? No lo recuerdo, en eso consiste la maldición. ¿Es quien te maldijo? ¿Eso lo recuerdas? Un eclipse extraño veló la escasa luz que se filtraba por las ventanas, una ráfaga helada movió mis cabellos y me hizo encogerme aún más. Las palabras que pronunció las escuché con nitidez, como si proviniesen de la garganta de un vivo. Fue Lope, Don Félix Lope de Vega y Carpio quien me maldijo.